La naturaleza tiene un ciclo, lo hemos dicho mil veces, lo sabemos en la mente, pero no lo sabemos en el cuerpo. Mientras unos nacen, otros mueren y sin embargo nos cuesta tanto asimilar que ese es el ciclo de todos nosotros. Hoy vamos a revisar una nota donde vamos a abordar en particular la relevancia de mirar de otra manera el duelo. Mi papá murió de un momento a otro, no lo esperábamos y fue un poco particular también porque justo cuando mi papá muere yo me embarazo, entonces que esté en duelo. Dos momentos opuestos, el inicio y el fin, marcados por la felicidad y la tristeza, un proceso que para Gabriela implicó intentar controlar ambas emociones. Los primeros tres meses no me permití llorar, tengo que ser muy honesta, no me permití llorar. Cada vez que venía la pena, cada vez que venía la rabia, yo decía no, ya no, no, prefiero no hacerlo porque Santiago lo va a sentir. La vida y la muerte se mezcló de una manera tan literal que dije bueno, quizás tiene que ser, algunos parten y otros llegan. El ciclo de la vida para el que parece que no estamos preparados. La pérdida de alguien cercano, querido, te cambia para siempre. Algo se desencaja. ¿Cómo situarse en un mundo en el que la vida sigue? ¿Cómo expresar algo tan profundo en que las palabras no parecen bastar? Como el duelo es tan personal, siento yo que a veces el entorno puede responder de manera muy distinta. A veces uno no se siente muy comprendida, muy entendida. Y yo creo que es súper necesario reconocer y normalizar que es difícil hablar del duelo, vivirlo. Lo más importante es estar disponibles para acompañar y para escuchar. Idealmente de una manera empática, es decir, tratando de empatizar con lo que la persona puede estar experimentando, con lo que nos quiere comunicar, con lo que nos quiere transmitir. Y probablemente lo que nos puede decir en palabra es una parte súper pequeñita de todo lo que está viviendo. Y no apurar, no presionar. Gestos tan simples que pueden hacer la diferencia. El duelo no pasa de la noche a la mañana. Quizás nunca desaparece. Pero la verdad es que la muerte incomoda. Intentamos mirar hacia otro lado, pero la encontramos en todas partes. La pandemia vino a destapar la realidad. Tendemos a quedarnos más bien como con un lado de las cosas y aferrarnos mucho a la vida. Como si esta otra cara que tiene que ver con la pérdida, con el cambio, con la muerte, no estuviese. Entonces eso genera un terreno difícil en general para elaborar cualquier tipo de pérdida. Ahora, hay muchas otras formas de duelo también que no son sujetos de derechos. Incluso cuando los niños pierden a alguno de sus seres queridos, ya por ejemplo, pierden a una figura parental, no son reconocidos como deudos, así como lo son los adultos. Es difícil tener una relación cercana a la muerte cuando se nos ha enseñado a no mencionarla. Si una mascota se muere, a los pequeños se les dice que se enamoró y se fue al cerro. Pero el ciclo de la vida está presente en todos lados. Y conversar de él puede hacer la diferencia. Paloma es ilustradora y a través de vivencias personales quiso darle una nueva mirada a esta temática. No sabemos cuándo, pero un día partirá. Algunos ya partieron. El gato del vecino, la tía Margarita, el pescado de la sopa de ayer. Otros llegarán. Unos han sido pedidos, otros vienen sin preguntar. Y la inspiración es que yo estaba embarazada y al mismo tiempo se murió una persona que yo quería mucho. Y que venía de una familia donde a los niños se les aislaba de la muerte. Entonces, claro, cuando me enfrento a una primera muerte adulta de un ser muy querido, que era una tía abuela, no tengo herramientas para enfrentarlo. Pero pensé que si yo hubiese entendido cuando niña que la muerte es parte de la vida, y me lo hubieran explicado desde pequeña, creo que habría tenido un poco más de entendimiento. En el fondo es un poema que es más bien una oda de la vida que una preparación para la muerte. Eso pienso yo. Porque celebrar la vida implica reconocer el otro lado y, por sobre todo, encontrar el valor en el ahora. La muerte siempre está en todo lo que conocemos. En el otoño, por ejemplo, el árbol muere de a poco cuando se caen las hojas. La tierra, las plantas, esta misma planta que está acá, por ejemplo, muere una hoja para dar paso a otra. La tierra está muriendo constantemente para renovarse. Estoy aquí para recordarte que sigues estando vivo y que puedes seguir sintiendo. Yo creo que esa es una parte muy bonita de la muerte.